¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos Ay, Shelby, por favor, simplemente te lo suelto, maricón Tú eres Shelby, pero no eres todo más en el reglón Hay una cosa que te explico yo Eres Shelby, tienes un esqueleto junto a un caracol Junto a un caracol, mi hermano Y está bien, lo siento Porque sabes que yo nunca pongo pretextos El Inks me buscó cuando duermo Lastimosa en mi mente, ya estaba el infierno Ya estaba el infierno, te lo suelto Lo que más se creó en el beat La verdad, papá, lo voy a reventar y es así Él es el leech, ay papá, claro que sí Te volviste cariñoso, querido Zipit Está bien, hermano, vas a ver cómo yo no la escribo A este rapper lo elimino Obviamente juego contigo Hijo de puta, tengo el control Y tú te llamas Vimo Tiempo, tiempo, tiempo Eran tres, un aplauso, madre Ya no hay más réplicas Jueces, please, al 3, 2, 1 1, 2, 3, pasas ahí Un aplauso para J.H.L Un aplauso para J.H.M. Un aplauso para J.H.M. Un aplauso para J.H.M.